Saludos, en este video estaremos hablando sobre la sección 221G. Es un tema que me solicitó un suscriptor y como siempre estamos cumpliendo peticiones. Si te interesa esta información que es muy importante, te invito a que me acompañes hasta el final del video y te doy todos los detalles. Acompáñame. Bendiciones, agradecido como siempre de que me acompañes en un nuevo video. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, yo soy Aries Luzón, soy consultor de inmigración y mi propósito es ayudarte a que puedas tramitar de manera exitosa todos tus procesos. Si necesitas mi ayuda, si necesitas una consulta o que te asista con algún proceso, puedes contactarme. No importa el proceso, no importa la parte del mundo donde te encuentres, me puedes contactar a través de los canales de contacto que podrás encontrar en el cintillo blanco que estará corriendo durante todo este video. Ya enfocándonos en el tema del día de hoy, estaremos hablando sobre la sección 221G. Pero realmente, ¿qué es esto? Todo entrevista consular, que es la fase final de un proceso de residencia y tenemos video en el canal donde hablamos sobre esto, culmina en dos posibles resultados. Que a usted le aprueben la visa o que a usted se la nieguen. Lo que respecta a las negaciones, las negaciones pueden ser de dos tipos. Existen negaciones que son condicionales y existen negaciones que son permanentes. En el caso de las negaciones que son condicionales, es donde entra lo que se refiere a la sección 221G. Cuando hablamos de sección 221G, nos referimos a la sección 221, a capi TG de la ley de inmigración de los Estados Unidos. Los oficiales consulares parten de la ley. La ley establece cuáles son los requisitos que debe tener una persona para que se le sea aprobada una visa. Y esta sección, la 221, es la que habla sobre el otorgamiento de las visas y cuáles son los requisitos que se debe cumplir para que usted se le pueda aprobar. Sin embargo, este a capi TG también especifica que en los casos en los que no se presenta la documentación adecuada o que la declaración del aplicante en cuestión no convenza al cónsul, una visa puede ser negada bajo esta sección. La sección 221 es de a capi TG. Entonces, regularmente, ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre porque la declaración que usted da o los documentos que usted presenta no son suficientes para demostrar que usted es elegible para esta visa. Puede ser por algo tan simple como porque a usted se le olvidó llevar algún documento clave como su pasaporte, como su certificado de no antecedentes penales o documento de la policía, no llevo la affidavit. O puede ser también porque durante la entrevista o durante el proceso previo en el que se hace una depuración de su perfil, se encontró que quizá usted mintió en alguna pregunta o alguien se le preparó el documento y simplemente obvió algunos detalles respecto a cosas que le pasaron y usted, verdad, esa pregunta no la colocó de forma correcta y tampoco llevó la documentación para poder, digamos que soportar esa situación regularmente cuando son temas judiciales. Entonces, cuando esto pasa, entonces el cónsul no puede en ese momento aprobar la visa. Y la rechaza bajo esta sección 221G. Esto es una negación condicional porque está condicionada a que usted presente las evidencias y usted entonces le puedan aprobar la visa eventualmente. Esto va muy relacionado a algo que me preguntó una suscriptora en el video de la transmisión en vivo de anoche de que si era necesario llevar o no documentación a la entrevista. Perfectamente, si usted no lleva la documentación, entonces usted le podrían negar bajo esta sección 221G. Anteriormente, lo que ocurría es que cuando usted verificaba el estatus, decía proceso administrativo. Actualmente eliminaron ese estado y la petición dice negada. No es algo por lo que usted debe asustarse porque la negación, la petición, la visa está negada de manera condicional hasta que usted presente las evidencias. Es por esta razón que es imperativo que usted lleve toda la documentación del lugar para que usted pueda aprobar y demostrar que es elegible para su caso. También debe asegurarse de que todas las preguntas en el formulario DS-260 que se toman como base para la petición estén correctas. Lo que hace el consul es, si falló en presentar alguna documentación, presentó el pasaporte expirado, quizá el certificado de no antecedentes penales o certificado de la policía que usted llevó expirado o las affidavit que usted llevó o no la llevó o simplemente no califica. En todos estos casos, lo que hace el consul es que deja el proceso abierto y le indica la forma en que usted debe someter a la embajada esta documentación. El tiempo regularmente es de un año y si pasa este tiempo, entonces usted tendría que comenzar a pagar una nueva cuota de procesamiento a través del NBC y que le sea programada una nueva cita. O sea que es súper, súper importante que usted se asegure de llevar toda la documentación para que por esta sección de la ley a usted no le vayan a negar. Pero lo importante es que usted sepa que aún le nieguen es una negación temporal, es una negación condicional hasta que usted pueda someter toda esta documentación. El proceso se va a someter a proceso administrativo y como dije, luego de usted someter la documentación que le están solicitando, entonces le podrían aprobar. ¿Qué tiempo dura este proceso administrativo? Puede durar hasta 180 días. En algunas ocasiones puede durar tres semanas, puede durar dos meses, puede durar tres, pero el tiempo máximo regularmente es de 180 días. Actualmente hay muchas personas, me refiero a noviembre del año 2020, en este proceso producto de los cierres de las embajadas, pero una vez se regularicen las entrevistas regulares o en la embajada, pues estos procesos administrativos comenzarán a correr y serán emitidas las visas. Eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like al video, deje un comentario si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún aporte de alguna experiencia personal. Comparte el contenido con aquellas personas que usted entienda que le puede servir. Recuerde seguirme en Instagram como Arias Luzón. Active la campanita de notificaciones y nos estaremos viendo en un próximo video. Bendiciones. Bye, bye.